María, llena de gracia, José, venga a caminar con tu pueblo, nuestra madre siempre será. María, llena de gracia, José, venga a caminar con tu pueblo, nuestra madre siempre será. María, llena de gracia, José, venga a caminar con tu pueblo, nuestra madre siempre será. María, llena de gracia, José, venga a caminar con tu pueblo, nuestra madre siempre será.